Yo creo que venimos a reforzar una buena relación, por supuesto que puede ir más allá, la colaboración es tan fluida, es tan natural y tan positiva que estoy convencida que cada necesidad que vaya surgiendo vamos a poder ampliar esa cooperación policial. La Guardia Civil es de unos operativos que más nos ayudan en todos los tipos. Es trabaja mucho también a nivel de información y se hacen operaciones conjuntas, pero es verdad que a nivel formativo desde hace muchísimos años que se colaboren con Guardia Civil y nos forman y yo creo que eso es importante porque tienen una profesionalidad que a nosotros nos ayuda también al nuestro costo. Estamos colaborando en todas aquellas materias que la sociedad y el tipo delictivo lo está requiriendo. Los delitos cibernéticos están creciendo, están creciendo en todo el mundo y por supuesto en ambos países y está ocupando un peso muy relevante. En definitiva lo que hacemos es adaptarnos y ofrecer una formación especializada en aquellas materias donde los requiere la actualidad. Ya estamos viendo que es un periodo de cibercriminalidad y todo lo que es cibercriminalidad es lo que más está aumentando en todos los países y lógicamente con Guardia Civil y con otras policías de otros países colaboramos mucho para prevenir con este tipo de delitos. Hemos tenido operaciones conjuntas, las hemos tenido históricamente y ya tienen muchísimo menos peso en lo que es tráfico de tabaco, ilegal, pero lo que nos estamos adaptando es a la realidad de cada momento y en cualquier caso que se nos requiera una colaboración o la requerimos nosotros a la policía andorrana, la verdad es que está funcionando extraordinariamente bien. Quiero resaltar esa colaboración tan estrecha, tan fluida, tan natural diría yo y unos lazos que sobrepasan exclusivamente lo profesional y que son también de compañerismo.